Nos hemos trasladado al Coliseo Cerrado de Moyo Bamba. Aquí esta tarde se realizará el concurso de pandilla en las categorías infantil y juvenil. Ya las delegaciones comienzan a llegar, comienzan a prepararse. Veamos cómo se desarrolla este evento donde el proyecto especial Bicentenario hará entrega de tres trofeos Bicentenario. ¿Qué significa para ti el bailar la pandilla Moyo Bambina? Bueno, la pandilla es más que un baile, más que una danza, es una conexión con la gente del pueblo, con el sentimiento que tenemos. Para mí significa mucho, tiene mucho significado, ya que estoy demostrando mi tradición de mi tierra. Y por otra parte, yo me siento muy orgullosa de danzar. Ahora sí estamos a segundos de comenzar el concurso de pandillas y miren el ambiente que se vive acá en el Coliseo Cerrado. Fueron cientos los niños desde los cuatro años que participaron en este concurso de pandilla Moyo Bambina. Lo hicieron representando a colegios como Juan Clímaco, Bela Reyes, Ignacia Velázquez y Serafín Filomeno, que obtuvieron los primeros puestos en las categorías infantil y juvenil. Los pequeños se prepararon durante tres meses para dejar todo en el ruedo y recibir el trofeo Bicentenario. Primer puesto, categoría A, con 224 puntos. Institución educativa, número 00479. Juan Clímaco, número 12.. Juan y Serafín Filomeno, vamos, vamos, vamos. Por favor. Pues vamos, vamos, vamos. Gracias. Por favor, vamos, y ahí está con su trofeo y vamos. Fueron los aplausos a un escenario de pandilla Moyo Bambina. Primer puesto. Categoría T para la Institución Educativa Ignacia Velázquez. Categoría T para la Institución Educativa Ignacia Velázquez. Primer lugar es para servir. ¿Impresiones del triunfo, profe? Sí, bueno, esto es una ardua labor con los jóvenes de la Institución Educativa Cerafín Filomeno. Más que todo, trabajar porque somos patrimonio cultural de la región de San Martín. Día 13 en Moyobamba y hoy el sol ha salido con todo. Estamos a una temperatura de 34 grados. El concurso de pandilla Moyobambina continúa, esta vez para los adultos. Y como verán, el sol está tan intenso que comienzan ellos a buscar sombra para escapar un poquito del calor. Señor, acá está siguiendo la transmisión usted. Todavía no bailan, pero me imagino que viendo cómo están los rivales. Sí, a veces nosotros como participantes también vemos los demás grupos cómo participan, ¿no? ¿De qué barrio son? Nosotros somos de la Asociación de Defensa Social del Barrio de Zaragoza, Pune de Tavisco. ¿Barrio campeón varias veces? Bueno, siempre, como dice el mismo barrio de Zaragoza, donde había una señorita que se llamaba Sara y que le gustaba gozar. Entonces, por eso se llama el barrio de Zaragoza. ¡Sara gozaba! ¡Sara goza! Y entonces, ahí también nace la pandilla. Pues, se goza la pandilla. Hola. Me imagino que estás ahí por cansada. ¡Ay! Buenas tardes. No, estoy concentrada, repasando los pasos. Claro, un poco nerviosa también. ¿De qué barrio eres? Del barrio de Tavisco, Club de Defensa Social. La botellita que estaba acá no era con alcohol, ¿no? No, no. Y no era mía tampoco. Pero estamos acá felices por participar de esta quintoagésima semana turística. Y obvio, como siempre, queremos dar lo mejor. Participando y bailando la verdadera pandilla muy bien. Hoy es tu cumpleaños. Sí, la verdad que es muy especial porque es la etapa final del concurso. Venimos de ganar el año pasado intentando buscar el bicampeonato. Y sería un premio muy hermoso para toda la vida que en mis 27 años podamos ganar la pandilla. En esta semana, en la 50 semana turística. Y luego de seis horas de baile, el concurso de pandilla Moyo Bambina en la categoría adultos llegó a su fin. El primer puesto es para el Club Mundial Calvario Contra. Terminaron cortando una uncha y celebrando la vida con la alegría de los más pequeños que siembran identidad con sus danzas. La fortaleza de los mayores que cosechan sus tradiciones y la fe por San Juan en una semana turística Moyo Bambina que se convirtió en un peregrinaje de alegría, color y tradición.